La Policía Nacional logró la captura de un hombre proveniente de Bogotá, quien transportaba 342 millones 500 mil pesos. El dinero incautado era transportado en un equipaje de mano. El hallazgo se logró en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, en actividades de control por parte de la policía, mediante perfilamiento de pasajeros provenientes de la ciudad de Bogotá. Los uniformados detectaron a este ciudadano que al notar la presencia policial, actuó de manera sospechosa, llamando la atención de los efectivos policiales. Por esta razón fue requerido y conducido hasta las instalaciones de la Policía Aeroportuaria para revisar su equipaje de mano. En uno de los bolsillos de este fueron hallados tres sobres de manila de color café, que en su interior contenía dinero en efectivo por la suma de 342 millones de pesos. Al hombre de 43 años se le solicitó la documentación que acreditara la procedencia de dicho dinero, sin embargo, manifestó no tenerla. Teniendo en cuenta el plan Choque Seguridad con Legalidad en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en el aeropuerto Bonilla, Aragón, se logró la incautación de más de 340 millones de pesos, los cuales eran transportados de manera irregular por un ciudadano, que al verificar la legalidad de estos dineros no pudo sustentarla y por tal motivo fue puesto a orden de autoridad competente para que defina su situación legal. Esta persona junto con el dinero hallado fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de lavado de activos.